buenas noches familia acá estamos de regreso otra vez con otro vídeo más espero que se estén pasando súper bien que estén disfrutando los vídeos que se estén deleitando que estén diciendo oh my god esta mujer tenía un hijo diciendo este oh my god mienten oh my god y diciendo todo déjenme decirles familia gente personas hermosas que van a ver este vídeo algunos que me odian que son muchos pero también en no importa acá estamos para aguantar vara y acá estamos para aguantarnos todo pero sí quiero decirles de verdad que los que entran a comentar tengo un grupo de familia tan pero tan buena onda tan very nice como dicen acá que me defienden a capa y espada así es que los que entran a criticarme sepan lo de una vez se los digo que tengo familia en el canal y ellos mismito los van a mandar por donde entraron y entonces piensen lo que van a entrar a decir déjenme decirles a todos ustedes que van a ver este vídeo familia ustedes que esperan siempre el contenido de este canal déjenme decirles que ahorita voy a hablar de la alemanias si de ella quiero decirle a la alemanias que ella va a entrar a ver este vídeo porque están pendientes de mis vídeos alemanias déjame decirte que fuere se las me era fuiste se las me reír de toda la jabalí y de todos los que te ven mira por mucho de que carlos sea pidón y que carlos sea un vividor remesero pero la boda de él hasta este momento estuvo un poco mejor con mentiras en esa boda así pero tu boda alemanias quedó que creo que por abajo por la basura y por muy del final es que te la quiera llevar eres bastante en la quita porque no entiendes muchas cosas y te veo y yo digo esta mujer se quiere llevar de muy fina pero para nada y viendo este vídeo que estoy hablando de cosas suyas señor alejandra ya cámbiale los calzones a su marido y esa camisita gray o sea gris porque no entiende inglés porque yo ya estoy como hasta aquí mire de verlo con la misma ropa a su maridito lávele si está solo de lavar y poner lávele o mire que que hacen porque la misma camisa gris y en los mismos shorts gris como que ya no como que ya por favor y yo veo que las personas como que no están entendiendo lo que uno platica lo que uno está diciendo en este canal porque siguen mandando remesas creo que ha de ser gente que no los conoce porque le mandaron una buena suma una buena cantidad para regalarle canastas navideñas por cierto señora alejandra usted no sabe de canastas navideñas porque las canastas navideñas llevan una botella de champán metidita entre la canasta y es algo que que tiene que ser cosas de navidad no despensan este déjenme decirles que tienen diez canastas que van a regalar pero me imagino que entre familias se las van a regalar y de plano van a hacer un vídeo como para gente extraña algunos dos tres pero las demás las van a regalar entre ustedes entre familia porque esto en jabalí si funciona déjenme decirles que hoy creo que ni me peiné ni me peiné vine muy ocupada pero porque yo sí trabajo y mucho que trabajo así es que déjenme decirles familia que la alimañas sigue causando lástima para que le manden dinero para hacer su casita de segundo piso porque sigue usando los animalitos los perritos que yo sí amo vean familia no me la quiero llevar de orgullosa pero hoy le fui a hacer una compra a mis cinco perritos que tengo a seis perritos perdón equivo un equivalente a 700 800 dólares y hasta muy poquito gasté porque siempre gasto más pero si me da un gusto y un placer enorme decir que fue con mi sudor de mi frente que me fui a hacer ese shopping esa compra para mis perritos que yo sí amo les compré muchas cosas comida yo no ando pidiendo remesas mi canal no se llama rescatando con ale ya deben de cambiar ese ese nombre señora alejandra mejor póngale a su canal rescatando a mi perro de mi al perro de mi marido porque pues imagínense ya no hace más que sólo pedir ya sólo puras pendejadas que graba en su canal en la gente no quiere entender mandándole sus canastas en sus buenas remesitas a esta señora para que ella pues siga haciendo su su agosto como decimos en guatemala con el dinerito que le mandan que es para los perritos que de verdad no lo usa para los perritos sino que lo usan para ellos mismos déjenme decirles familia que voy a agarrarme un segundo porque el gorgote de tanto estar escupiendo y escupiendo y escupiendo se me seca y acá tengo mi botellita de agua déjenme decirles que me fui temprano a trabajar y no he comido ya las tripas me hacen mucho ruido pero ya terminando este vídeo me voy a poner a cocinar porque tengo material para ponerles acá pero este también tengo que comer porque si no no voy a tener ganas de seguir trabajando de seguir echándole ganas a la vida y más que ya viene en la navidad pues uno tiene gastos aunque yo la mera verdad los únicos gastos también que tengo yo no regalo más que sólo entre mis hijos y mis perritos ya saben gente que van a ver el contenido de este canal que estos canales que se dedican disque a ayudar al prójimo nomás lo hacen para pedir remesas y ellos embolsarse embucharse su buena parte y esta señora alemania es la que también se la rifa pidiendo dinero cuídense familia y alejandra déjenme decirle que se compre una maleta para hacer sus cosas para llevar su ropa cuando se va a la capital como ustedes le dicen de viaje de viajes cuando uno va en un avión volando para otro país pero ustedes nomás se van de de una cuchichinfla otra cuchichinfla cómprense una backpack si no saben inglés es una mochila y meten su ropa ahí porque las canastas que estaban usando el tufo y usted o la tufa la tufis que no sé cómo le dice al marido esas son para los perritos poner sus juguetes son sus huesitos porque ahí la canasta está el hueso del perro o las los 18 mil que sales no creo que ya se los gasto comprense una backpack y ahí meten sus cosas porque se ven patéticos y nacos echando entre canastas de perros las cosas la ropa que van a usar en el lugar donde van a ir a dar este espero vean el vídeo hoy señora alejandra este déjeme decirle que usted es bastante vividora pónganse a trabajar los dos man manganzones que veo que se las pasan sólo cueliendose las nalgas entre ustedes dos y será hasta la próxima familia bonita ustedes que si trabajan ustedes merecedores de mis respetos los amo a todos con todo mi corazón muchas bendiciones y yo si los amo al 100 chao